Cada acción que hacemos buscamos que sea un ladrillo puesto en la pared arriba de otro ladrillo que pusimos antes. No tiene sentido construir, tirar ladrillos por todos lados sin una arquitectura. Nosotros tratamos de sostener esa arquitectura y el equipo de conducción trata de sostener esa arquitectura. Pero los que ponen los ladrillos y los que hacen de esta construcción fuerte son ustedes. Que estemos proponiendo secretarios territoriales y que esté la puerta abierta que ustedes también se puedan proponer a trabajar en ese sentido es el día cero de esa visión. Nosotros necesitamos que en todas las provincias haya un ladrillo fuerte. Todas las provincias tienen empresas, algunas más, otras menos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo empezar desde cero como empezamos los socios fundadores que la potencia y la magnitud que pueden tomar teniendo toda esta estructura de base. De eso se trata el futuro de NAC. Hacia el fin de este mandato, hacia el fin del 2025, NAC va a cumplir una década. Y vamos a poder finalmente concluir que la organización vence al tiempo y también vence a las personas. Yo no voy a renovar el 2025. Así que no voy a renovar, es una decisión tomada. Así que la tarea en la que nos tenemos que embarcar todos y todas, además de construir una organización que represente nuestros valores, una organización que sea útil para nuestras empresas y aparte que nos llene de orgullo por nuestras convicciones, es que construyan nuevos líderes. Necesitamos que las provincias se empoderen. Por suerte tenemos un equipo en NAC de trabajo, como dijo recién Xavier, que se está profesionalizando, que está adquiriendo herramientas tecnológicas para abordar ese desafío de coordinar cada vez más empresarios y empresarias. Pero necesitamos también la dimensión política de eso. No solo con la estructura vamos a construir representatividad en las provincias. Si están acá, es porque nosotros vemos potencial en cada uno de ustedes. Vemos el potencial de convertirse en el nuevo líder en su provincia, en su sector, en su especialidad. Llévense esa semilla. Llévense la idea de que cuando vuelvan a sus territorios, hay un montón de empresarios en el resto del país que los respaldan. Cuando uno, lo veo acá Cristian, cuando uno desarrolla una provincia, tal vez tiene una docena o tres docenas de exosos y socias, y tiene una reunión política, no va en representación de esas 30 o 40 personas. Va en representación de todos nosotros. Y esa es la fuerza que estamos construyendo, poniendo un ladrillo sobre otro. Es muy difícil la Argentina que transitamos construir organización. Es muy difícil. Parece que no nos formamos en eso, parece que no está hecho el ecosistema para hacerla fácil. Tenemos que muchas veces remar contra la corriente, y muchas veces tomar decisiones tozudas que en el corto plazo no son comprendidas o son combatidas y que después en el largo plazo son apreciadas. La organización no es algo que sucede el día para el otro y algo que se tiene éxito momentáneo. Nosotros tenemos la virtud de tener un montón de personas buenas. Un montón de gente buena, gente de buen corazón, gente de buen empuje, de buena madera. Ese es el activo más importante que nosotros tenemos como organización. Y lo fuimos construyendo desde que éramos cero. Así que en lo que estamos acá, que muchos estamos por pie de al lado, nos convocó a estar, vamos nutriendo, fortaleciendo y multiplicando esos valores. Yo les pido que tomen el bastón de mariscal, asuman el compromiso que les planteamos. Nuestra tarea de este lado es una tarea a veces un poco ingrata, porque no se ve el esfuerzo que hacemos las 24 horas de los 7 días de la semana a los 365 días del año. Pero estamos convencidos que tenemos que poner toda la potencia de la organización, todos los recursos y todo nuestro expertise para que ustedes tengan esa base que esperamos que la usen para crecer. Necesitamos que en Córdoba haya 100 empresarios nacionales, necesitamos que en Neuquén haya 100 empresarios nacionales, que en Corrientes haya 50, que en Santa Fe haya 200, que en Buenos Aires haya 500, que en la Ciudad de Buenos Aires haya 200. Esa es la organización que buscamos construir en el corto plazo. La política sin poder que la manifieste y que la exprese per se no nos va a abrir la puerta. lamentablemente hemos probado por la vía diplomática y no funcionó. Y la expresión de eso es el domingo que pasó. Uno decodifica el enojo de la gente al votar y la fuerza que ganó es la acumulación o la conducción de ese enojo. es la forma de expresarse una vez cada cuatro años de alguna manera. ¿No? No tiene la sociedad la posibilidad de construir representación y expresarse democráticamente como hacemos nosotros. Todos los días o cuando queremos. ¿Sí? la sociedad y sobre todo la gente quiere trabajar vivir bien descansar no necesariamente se quiere politizar como nos politizamos nosotros. Y ese enojo se manifestó contra la dirigencia política de cualquier partido tradicional o con responsabilidades institucionales porque no puede resolver la vida del ciudadano a pie. Este proyecto político prometió llenar la ladera y no cumplió. Y es lógico que la sociedad esté enojada. y cuando uno ve la lista de enojos y las situaciones que hoy están los que no apoyan este proyecto político de Unión por la Patria ve que en muchos renglones de ese listado nosotros nos hemos manifestado durante estos cuatro años. Es recurrente en nuestros comunicados alertar que hay que mejorar el poder adquisitivo de trabajadores. es recurrente en nuestros listados nuestros comunicados de prensa en nuestras acciones políticas en nuestras intervenciones en los medios que hay que reducir la inflación. Es recurrente históricamente el rechazo al FMI y así sucesivamente la ley de góndolas que todos los secretarios de comercio se usaron a reglamentar y poner en práctica todos nuestros secretarios de comercio. Entonces el aprendizaje que nos dejan estos años son dos sencillos. Primero que tenemos claro cuál es el camino que tenemos que transitar y cuál es el camino que no hay que transitar como sociedad. Y que cuando transitas ese camino la sociedad no te apoya. y segundo que a veces por la vida diplomática no funciona la cosa. Entonces necesitamos imperiosamente si queremos transformar con mayor magnitud algunas cuestiones de la sociedad y de la política construir y empoderarnos con mayor representatividad. Nosotros vamos a trabajar esta comisión directiva en eso en los próximos dos años. Esperamos esperamos que los secretarios territoriales nos acompañen en esa tarea. Queremos reconocer liderazgos que puedan desarrollar esto en cualquier provincia. Es posible. Yo estoy convencido lo que es posible porque lo hemos hecho lo estamos haciendo a lo largo de los dos últimos años hemos hecho muchos eventos me acuerdo en Salta me acuerdo en Neuquén me acuerdo Córdoba me parece que tenemos que pasar a la próxima fase se agota la instancia de fortalecer el ENAC acá necesitamos que el ENAC sea fuerte en las cuatro puntas cardinales de nuestra Argentina así es que queremos mover el amperímetro nosotros a veces tenemos menos paciencia con la política yo estoy en un punto muy particular con la política nacional muy enojado con los dirigentes porque les advertimos que íbamos a terminar así no es que no nos escucharon no les importó lo que teníamos para decir así que dicho esto me parece que no es el camino del desánimo que tenemos que transitar en los próximos 60 días ya caminamos una situación similar allá por el 2015 lo veo acá Fernando Lacia en 20 días tratamos de dar vuelta un mal detalle que no se pudo y que la sociedad finalmente eligió un modelo neoliberal que se llevó de 4.505 empresas según la FIP así que tenemos tiempo pero también tenemos que ser claros nosotros no estamos para defender un partido político o un dirigente partidario nosotros estamos para defender ideas y valores que lleven a Argentina al desarrollo nacional si el proyecto político busca mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores ahí nos va a encontrar si el proyecto político busca crear unas pymes ahí nos va a encontrar si el proyecto político busca impulsar la industria nacional de manera irrestricta sin condiciones ahí nos va a buscar si el proyecto tiene trabajo puede contar con más pero no estamos para apoyar proyectos de marketing necesitamos que nuestros dirigentes les consulten a ustedes que tienen que plantear que herramientas tienen que promover por donde tienen que caminar sentarlos en la mesa y no está sucediendo y los votos así lo lo expresan yo espero que podamos encontrar un panorama electoral distinto en octubre que más allá de las alquimias del balotaje y demás la sociedad pueda reflexionar porque una vez que los fascistas llegan al poder las consecuencias se pagan caro entonces espero que la sociedad pueda reflexionar y que nosotros seamos promotores de esa reflexión que más allá de los defectos que tienen nuestros dirigentes y los proyectos políticos que venimos transitando podemos ir corrigiendo cosas cortas adentro así que dicho esto se vienen dos años interesantes espero que no nos toque lidiar con un presidente opositor a nuestros ideales no va a ser la primera vez que sucede y no va a ser la primera vez que me toca esa situación yo no la anhelo pero si sucede acá vamos a estar para la playa así que les agradezco la confianza gracias